Vamos a ver Acto 5 Capitulo 2 Hora de matar Si, siempre nace Seguro que va a llamar a Cole Voy aить ¡Gracias! ¡No sepageran de mi preparación! ¡No sepistente! La equipos están en camino ¿Y nada antes de la llegada? ¡Jolt igual que nos necesitamos esto! pues no se bien que quiero hacer vale, yo lo probare así, a ver y como no tengo nada más que construir voy a avanzar ya me muero me muero vamos a ver como lo debo vamos a hacerlo de muy puta es que claro, no disparan por encima de esto supongo hay uno aquí la otra también la pondré aquí y como no me quedara más uu, ganadas vale y vamos a empezar no, no, yo no voy a pensar en la torre, te olvido no, no voy a poner otro no voy a quedar aquí, bien cubierto como buena putita, que haya que dispara y no lo quiera no, 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 no ¡Oh, sí! ¡Estoy abajo! ¿Qué? ¿Dónde estás locos? ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Oh, ¡s***! ¡Pouncers! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Vamos! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Vamos! 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 ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Vamos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! Toma, punto de control. ¿Cómo se reparan, pero? No, no sé cómo. Tengo 15.000, vamos a hacer así. Esta la voy a poner así. ¿Cómo se reparan, tío? Es que claro, no tengo reparador. No puedo conseguir nada más. Ah, armas. No puedo aún. Ah, ¿cuántas granadas me quedan? Cuatro, pues en el momento no necesito más granadas. Esto que era, hammer boost. Es que no sé cómo se reparan, si no. Si no, me pueden dar de fuera. Este tampoco. Venga, vamos a darle caña. Es de la izquierda esta vez, vale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Venga, me quedo con Dios! Ahí, ahí Vamos Por la derecha, ¿cómo se puede reparar? No sé si hay repararla, pero no tengo el reparador, a ver Ahora, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Vamos! Ahí está el 100. ¡Vamos! 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 Creo que vamos muy bien. Esta cubre es esta madre. Esta también y luego pondré otra. Voy a ir aquí en medio. ¡Uff! ¿Qué hay ahí arriba? ¡Uff! ¡Arcoeros! ¡Puta madre! ¡Uff! ¡Qué mierda! ¡Argueros! ¡Vamos! 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 ¡Hay dos! ¡Vamos! 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 ! ¡Ahí no sales, cobrón! Venga ¿sale? ¿En serio? No Me han destrozado todas las torretas No, tío Mis queridas torretas Vamos a morir ¡Cabrones! Queda en mi super defensa de torretas Pero bueno, aquí no puedo entrar Si, tu vete si quieres Venga, vete, no vuelvas Me has peto a mis torretas, cabrón Me han destrozado mis torretas, tío Estoy super enfadado Venga, muérete ya No, se lo va a llevar Los sueños Que es mi amigo Los sueños, que es mi amigo Todo loco Venga, muérete ya ¡Mucho feo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Mucho feo, muérete ya! ¡Coño, ya está! ¡Gracias! Pero aún así me ha petado todas las torretas Sí, pero me has desesperado por mucho tiempo ¡Vale a ese fabricator! Vamos a ver, ¿qué tenemos? ¡25.000! Bueno, venga, vamos a hacer uno Solo voy a hacerlas aquí, tío Vamos a ponerlas así Otra Más o menos igual, ¿no? Así cubrimos todo este pasillo Y todos los lados Aquí tenemos más Me quedan cinco ¡Venga, tío! En serio, cabrones Voy a hacerme un dropshot, vamos a ver que nos han dejado por aquí. Primera munición, granadas no me quedan, aquí no hay ningunas tampoco. Hammer boost, entonces había granadas por ahí abajo, ¿no?, teóricamente. A ver si aún están y puedo coger alguna. Un bajonazo podría llevármelo. Aquí hay granadas. Voy a ver dónde me escondo. De la derecha, bueno. Vale, ese tío no está muerto. ¿Dónde está? Ah, la derecha, vale. ¿Qué es? Cómo hostiles, ¿qué es? Wasp, ¿os sentí? Ahí está Ahí va otro Deja la otra aquí Ah, vale, perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tío Uno o dos He's going to fit He's going to burn He's going to burn He's going to fit Dad, where the hell is he? Don't be here, James Oh, no, 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 no Mierda Grande mierda Vamos, venga No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡No me jodas! ¡No! ¡Otra vez! ¡No se... ¡Déjame, vienen primero! ¡Déjame primero! ¡Kad! ¿Dónde está el juicio? ¡Déjame, te dirán! ¡No! 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 ¡Fir en la hall! ¡No! ¡Dos como vibra el puto manto tío! ¡No! ¡Mierda! Tengo un problema muy grande, tío. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno ha muerto! ¡Toma! Me falta matar al otro, pero estoy sin munición. Ah, se va para abajo. Vale. Venga, aléjate, aléjate. Sí, así me ha gustado. ¡Oh, mierda! No, no, no. Uy, huele. Vale. ¡Vamos! Quedan muy pocas balas. Necesito balas urgentemente. ¡Sí! ¡Sí, estamos bien! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! ¡Explotó! ¡Madre mía! ¡Por Dios! Y tendremos que irnos por ahí porque han abierto un camino. ¡Ah! Ahí está su señal. Joder, no podía hacerlo antes, ¿no, cabrón? Este ya no se puede. Pues venga, vamos. Venga. Oh, granadas no quedan. Aquí tampoco. Venga. Aquí no queda nada. Venga. ¡Venga! ¡Venga! La soledad, ¿verdad? La soledad, ¿verdad? Mira por aquí. Es todo claro. ¡Marcus! ¡Vamos, hombre! Sí, padre, no lo sé. Me han convencido. Te digo lo que. Pero... Si realmente lo hiciera solo Jynx, lo haré yo mismo. ¡Vale! Pues ya te acuerdas tú de eso. ¡Oh, coleccionable! ¡Sí, señor! ¡Dámelo, dámelo! ¿Esto qué era? Lista de material rescatado en Speyer. Tres baterías Centauro todas corroídas. Granadas, incendiadas, celoscopen... Bla, bla, bla. Vale, nada. Nada muy interesante. Ni útil. Abre, tío. ¿Qué es esa moto? Vamos a ver... ¿Qué cojones es eso? Ah, vale. ¡Qué susto, por Dios! Madre mía. Creía que tenía que matarlos. Puto Cole. Solamente 10 años a de largo tiempo. ¿Y reconoce James? Bueno, reconozco él siendo la pequeña. Ka bakın. Todos son altos a poco thousand por lejos. Aunque el niñoS, ¿quí? Sespas, días. Sua posibilidad. de tus herramientas para durar una vida. Gracias. Sus herramientas. Kate, Del, meet Damon Baird, CEO de D.B. Industries, que sus bots están tratando de matar a nosotros durante los últimos 20 horas. Hey, whoa, whoa. The whole killer D.B. thing? Jin hizo eso. No me. Bueno, ellos aún tienen sus primeras en ellos. Déjame saber si esto parece familiar. Vas a AWOL de la Cog, oh, hace seis meses, y de alguna manera no arrestas a ti. O, incluso más recientemente, ahí estás, en Settlement 5, y, mágicamente, un cartel de transporte bot se saca y te dice que entrar. ¿En serio, papá? ¿Tienes a este a**o mirando por mí? Creo que la palabra que podrías buscar es gracias. No, no, no. Aquí no se da las gracias. ¿Estás seguro que puedes manejar esto? ¿Sabes el tipo de día que hemos tenido? No te preguntarías. ¿Vamos a controlar el rebot ahora? ¿Y? ¿Vamos a controlar el rebot ahora? ¡Qué bueno! ¡A ver contra que me hacen pelear ahora que tengo bichos enormes!